¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otras recetas del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer una crema de zanahoria y jengibre. Y para eso necesitamos una taza, como estáis viendo, entera de caldo de verdura, el zumo de una naranja, unas dos cucharadas de mantequilla, diez hojas de cilantro, dos zanahorias bien grandes, peladas, lavadas y cortadas, como estáis viendo, un trocito de jengibre natural, no en polvo, una cucharadita de curry, una guindilla seca, pequeñita, yo no voy a hacer que pique mucho, si queréis que pique, pues adelante, media cebolla pequeña, popurrí de pimientas y sal. Bueno, pues teniendo todo esto, es realmente fácil. Ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos la mantequilla y esperamos que se funda. Una vez la mantequilla fundida, le añadimos la cebolla, reservamos el jengibre y la zanahoria. Lo que vamos a hacer es rehogarlo durante unos cuatro minutos. Y mientras tanto, picamos el jengibre. Pasados esos cuatro minutos, añadimos el jengibre picado y la cucharadita de curry y la guindilla. Le añadimos un poquito de cilantro y sofreiremos todo durante dos minutos más. Pasados esos dos minutos, le añadimos el zumo de naranja y el caldo de verduras. Le podéis echar o bien caldo de verduras o bien caldo de pollo, el que más apetezca. Movemos un poquito y esperaremos a que hierva. Como podéis comprobar con estos ojos, ha empezado a hervir. Y lo bajamos a fuego medio y lo vamos a dejar cocer. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el time y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger una batidora. Le añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta. No le echéis mucha pimienta porque ya lleva pique, que es la guindilla. Si no queréis que pique, antes de pasarle la batidora, buscáis esa guindilla, la retiráis y luego le metéis la batidora. Mezclamos un poco. Déjame hablar. Yo primero, luego tú. Mezclamos un poco. Y ya lo único que nos quedará será emplatarla. Lo hemos puesto en un cuenco y de manera opcional ya lo que queráis. Usted, la brocheta de langostino. Ahora le añadimos. Un poquito más de cilantro y ya la tendríamos lista. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Y si es así, dale al botoncito de me gusta y así nos gustará a los dos. ¡Hasta luego!